Hola, soy Jorge Zamora. Qué bueno que estás viendo este vídeo. Quiero contarte algo y es la respuesta a una pregunta ¿Por qué no deberías leer libros de negocio? Ese es el título de este vídeo. Ahora, ¿por qué no lees libros de negocio? Parece extraño. Sin embargo, quiero contarte algo que he estado haciendo que te puede servir. Tengo ahora, temprano en la mañana, me estoy tomando un café, que está muy bueno. Y antes de partir el día, por supuesto que uno puede partir en modo piloto automático. Es decir, en meterte en la bandeja de entrada y empezar a responder correos, responder whatsapp, responder llamados telefónicos y partir con la locura del día a día. O puedes ganar perspectiva. Y es precisamente por eso que estoy haciendo hace un tiempo este pequeño hábito. Todavía me cuesta instalarlo, es decir, no lo estoy haciendo todos los santos días, pero varios días a la semana. Y bueno, ¿en qué consiste? En leer algo que no sea de negocio. Es decir, que no sea, en mi caso, ni de marketing, ni de ventas, ni de estrategia, ni nada por el estilo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo este libro, un libro de historia de la iglesia, primitida. Estoy hablando del Antiguo Testamento y básicamente explica la historia, en este momento, del rey Ciro de Persia. Y el rey Ciro de Persia era sobrino además, y creo que yerno, da lo mismo de Darío, que era muy importante, porque era un rey Medo, si no me equivoco. Bueno, el libro tiene 700 páginas y son como varios tomos. El punto no es ese. El punto es que, ¿de qué le podría servir a alguien, como tú, como yo, leer algo que ocurrió históricamente hace, si no me equivoco, porque son fechas que en estos momentos no me acuerdo exactamente, pero yo creo que son por lo menos unos 3.000 años atrás. ¿De qué podría servir? ¿De qué te podría servir a ti o a mí leer algo que ocurrió hace 3.000 años atrás con el rey Ciro de los persas y las discusiones que tenía con el profeta Daniel? ¿A qué le podría importar? No digo que leas esto. Estoy dando un ejemplo. Puedes leer, por supuesto, algún texto griego o no griego. Puedes leer lo que quieras. Me da lo mismo. Al poeta Virgilio, también interesante. Lo que quieras. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando te remontas en la historia, lejos, es decir, no a la historia del siglo XXI, siglo XX, ni 50 años atrás, sino que, y te vas atrás en la historia, lo que obtienes, sobre todo al partir del día, y ahí está el punto, la conexión, es perspectiva. Y la perspectiva, es decir, un nuevo ángulo, una forma de ver las cosas, es fundamental y te ayudar mucho en la vida. Y te quiero contar eso porque a mí me está ayudando. Es algo que no es práctico. Es decir, no tiene ninguna implicancia práctica. No es que si tú lees esto vas a aprender cierta cuestión o vas a poder aplicarla de inmediato. Pero el remontarte miles de años atrás, o quizás cientos de años atrás, quizás 500 años o 300 años, y lees parte de la historia o a un autor, lo que te va a ayudar es a comenzar el día con una cierta forma de ver las cosas, con una perspectiva mucho mayor que la perspectiva inmediata del día a día en la que estamos sometidos todos. Que es básicamente una rueda de hámster en la cual estás corriendo todo el santo día, corriendo, 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 como un hámster. Estoy exagerando para explicarle el día, pero más o menos es lo que nos ocurre a todos. Entonces, al partir el día con un café y con un libro de historia o un libro que te remonte atrás varios siglos, lo que logras es salir de la rueda de hámster en la que estás, mirar la historia universal o el pensamiento humano o el arte o cualquier cosa que te interese, con distancia y saliendo de esta pequeña caja en la que vas a empezar a correr a partir de las 8 de la mañana o 9 de la mañana. Entonces vas a lograr mirar las cosas desde varios miles de pies o metros de altura. Y eso va a hacer que el día tenga otro sentido, otro significado, que el día tenga otro ángulo, otra forma de abordarlo, de verlo. No sé cuál es el impacto en tu trabajo, es decir, si haces esto no es que vas a aumentar tu productividad un 30%, pero sí vas a retomar control y retomar control es clave, porque si no retomas control lo que ocurre es que estás andando en piloto automático todo el santo día. Entonces, cuando hablo de leer, solo por si hubiera alguna duda, no me refiero a que te leas 45 minutos, una hora o 300 páginas. Entonces, mi hábito es leer 5 minutos. Ahora voy a cortar, voy a leer 5 minutos. Interrumpí el hábito porque me conecté a hablar contigo ahora, pero es leer 5 minutos por reloj, 5 minutos. Son un par de páginas, sin ningún apuro. Y el efecto acumulado es que finalmente después de leer 5 minutos todo el tiempo, lees una cantidad brutal, no te das ni cuenta y vas ganando perspectiva. Esa es una de las cosas que hago, me está funcionando y quiero compartirla contigo, espero que te sirva. Si no quieres leer 5 minutos, lee 3 o lee 1 o lee medio minuto y vas a ver que el día cambia. El punto importante es no comenzar el día corriendo como un hámster en su rueda. Y respondiendo correo y llamados y teléfonos y whatsapp. Y ahora me está llegando justo un llamado telefónico mientras grabo esto y debo tener 3 o 4 whatsapp. Sal de ahí, gana perspectiva con un pequeño hábito que te puede tomar 3 minutos al día. Espero te sirva este video. Un abrazo, nos vemos pronto.